¿Cómo está Colombia en el tema de energías renovables no convencionales? Colombia tiene un alto potencial tanto en energías eólicas como solares. Hay un potencial significativo, sobre todo en el norte del país, en todo el Caribe y en particular en el departamento de La Guajira. Cuando uno mira el potencial tanto eólico como solar solo en el departamento de La Guajira, se da cuenta que es mayor que el potencial hidroeléctrico de todo el territorio nacional. Eso quiere decir que, sobre todo en el norte del país, tenemos una gran riqueza en viento y en sol que debemos aprovechar para generación de energía eléctrica. ¿Qué iniciativas se están fomentando para incrementar las energías renovables no convencionales en el país? En este momento, la participación de las energías renovables no convencionales es bastante baja y una de las iniciativas de este gobierno es incrementar esa participación significativamente. Entonces, por ejemplo, en la matriz energética estábamos por debajo del 1% de la energía generada de este tipo de fuentes. Lo que queremos es llegar por lo menos al 10% en estos cuatro años. ¿Qué desafíos vienen para las energías renovables no convencionales en Colombia? Creo que uno de los principales desafíos es que la demanda, tanto regulada como no regulada, venga a comprar esta energía generada por fuentes solares, eólicas y biomasa. Hemos demostrado, tanto con el cargo por confiabilidad como en la subasta de contratos de largo plazo, que esas energías son altamente competitivas desde un punto de vista económico, de precios. El mito que existía antes de que estas tecnologías eran muy costosas ya, digamos, que no existe. Ahora necesitamos es que la demanda entienda la oportunidad que hay de contratarse con estas energías que le van a significar un beneficio económico al usuario final y vengan y participen activamente en esta subasta que vamos a planear para mediados de año. Gracias por ver el video.